Hola, hola, soy StickyEngine, estamos ya en Zombies, en Black Ops 2, en Pueblo, en Pena Y bueno, como os había prometido, un Live 2.0, aquí lo tenéis, esta es mi cara Y nada chicos, vamos a ganar como siempre, al menos intentarlo Ahí vamos tú, esperando a que se cargue Y a ver si puedo grabar un buen gameplay, porque llevo tres intentos El primero en convertido, pero no sé qué pasa Que últimamente la conexión en convertido va muy mal, pero muy mal, me iba a lagazos No podía jugar, después otro gameplay de Pueblo, Pena Pero el equipo rival era malísimo, en la ronda 4 había muerto Bueno, los jugadores habían muerto uno 10 veces, otro 4, otro 2 y otro 1 O sea, que me cansé y he dicho, a tomar por culo, yo me voy Es que no quería jugar con un nivel tan bajo, perdón Pero es que es la verdad Y después otro gameplay en Pueblo Ah, en Pueblo, en Granja, en Pena Pero mi equipo murió los tres en la ronda 4 o 3, no que sé Y se fueron, se fueron y me dejaron solo Iba a resistir porque tampoco en la ronda 4 No tiene nada de complicaciones, pero en fin A ver si puedo grabar un buen gameplay porque tú Esto es un rollo Joder A ver, no viene ningún zombie, tú no me jodas que no mataría a ninguno, eh Ah, que no mato a ninguno, tú Es que ya verás Venga, venga, toma por culo Ni uno, eh Me voy allá porque ahí seguro que hay alguno Al menos, espero esto Ni uno, tampoco Pues vaya Qué mala suerte, tú A este, a este, corre, corre Me cago en la leche, tío Ni uno Lamentable, tú Nunca me había ocurrido esto Que no matara a ningún zombie en la ronda 1 1, perdón Qué lamentable, tú Qué lamentable En fin Esperamos que ahora tenga mejor suerte Y me salgan por aquí Porque no ha salido ninguno aquí Porque es donde siempre Vigilo al principio de la partida Pero en fin, ahí hay uno, tú Corre, recarga Me cago en la puta, tío Siempre espero los zombies ahí Y por lo menos que sale El tío ese me lo roba Cago en la leche, ya Ya me estoy hartando No, en serio Es que es lamentable Porque Es un poco lamentable Lo que está Ocurriendo aquí Pero en fin En serio, tío ¿Dónde coño están, tú? Bueno, bueno Ya tengo a tres Tú voy a Joder La caja está ahí, tú Me cago en la puta Han abierto, creo Efectivamente Voy a la caja Porque Estoy jugando de pena Pena No, un chiste muy malo Pero en fin No tengo ni puntos, tío Es que ya no me acordaba Ni Ni cuánto valía La maldita caja, tío Venga, va Tócame los cojones Venga, va Tócame los cojones Otra vez Vale, vale Venga Dame algo bueno Qué lamentable, tío Esto es muy lamentable Buah, es que muy lamentable Me cago en la Es que Patético, tío Sí, claro Tócame los cojones Y me los robas Otra vez No te jode Va, va, va Dame la puta Por qué En serio Patético Compraré esa arma Porque si no Tú Vamos de culo Aquí hay Nadie Me lo quita Vale, vale Bien, bien Es que Voy a coger el titán Porque si no Eso Aún se me pondrá Chungo Y no No quiero Vamos a resistir Con esa arma Tú Que me gusta Bumba Bumba Headshot Ahí Que te mueras Perfecto Perfecto Joder, ¿por qué? Me va mal, tú Bueno, 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 tú ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué muero Qué coño, tío Maldita conexión ¿Por qué yo tengo tres líneas? No vale Esos trampas Joder En fin No, es que, tío Es patético Lamentable Me va de culo, tío Me va Un poco a saltitos Pero Es jugable Pero en rondas altas Me van a follar Ya te lo digo, tú Dime que es nuestra No Vale Patético Muy lamentable, eh Es muy lamentable No sé por qué En fin Da igual Si pierdo Será por culpa Mi habilidad Y no por la conexión Tú Nunca pondré excusas Pero en fin Eh, aquí Aquí Muere Zombie Rata No jodas Que Vale, vale No está abierto, tú Venga Cabrón Osito Que bien, eh Te gusta morir Cabrón Vea ¿Dónde vas? Bueno, bueno, bueno Que casi ya no tengo balas Una bala, tú Solamente Solamente una bala Vea Y bueno Veinti puntos Para el titán Tú Salve a mí la vida Voy a lanzar ganadas Es lo único que puedo hacer En este momento Mira Perfecto Perfecto Pimo Eso ya me gusta más A ver si está abierto Deme que sí, deme que sí No Me niego a abrir la puerta Ya te lo digo Es el último Se va uno, tío Cago en la puta Lamentable Es que Siempre Jodiéndome Los vídeos Pero fin Da igual Bueno, bueno, bueno ¿Dónde vas? Joder Otro muerto, tío Es que Me niego, tío Es que Cuatro veces Y ahora, tío Es un poco lamentable La gente es mala Le voy a dejar morir Estuvo No sé qué pasa aquí, tío Otro muerto Yo De verdad Que estoy un poco Alucinando, tío Otro muerto No vayas, tío Es que Flipo, tío Otro Ey Casi Pero no, eh Es que Dos, cuatro, dos, uno Cinco, cero Y cero Bueno Mi compañero Lo respeto Porque no ha muerto Aún ninguna vez Bueno, ya sé que estoy Campeando un poco aquí Pero es que Que quieras que haga, tío Unas bajas Cogerás Perfecto Bueno, creo que Me voy a comprar el titán Me niego a A jugar sin titán Y aparte Con esta conexión Tío Que es de Lo más lamentable Pero en fin Vamos a la caja Porque aparte No tengo armas Tú, es una mierda Dame algo bueno Vale, 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 vale Vale, vale Qué arma, tú La mejor La mejor Que me podía tocar Perfecto Ahora ya empieza Lo bueno Munición, munición Tengo uno detrás Me han cogido ellos Me cago en la puta Uno detrás de mí No jodas Otra munición ¿Han cogido los cabrones? Qué cabrones Muere Muere, muere, muere Nada Tres Dos Uno Fuera Doble puntuación ¿Dónde vas, eh? Capullo Capullo Muere, muere, muere Cómo me gusta esto Tú Mi Galil ¿Qué pasa? Uh, munición máxima Perfecto Yo te salvo Aunque seas rival Yo te salvo Me gusta matar Eh, ¿qué hace este aquí? Uy, gracias Hay que ser siempre amable Con la gente Espera, es que no Bueno, no sé si me veía la cara Pero estaba un poco Eh, bueno No estabas entrado en la cámara, tú Es que me muevo mucho Cuando juego, tú Me motivo Hombre, pero no hagas esto ¿Cómo puedes morir? Basta de aquí Te lasculo